Hola Libra, ¿cómo estás? Soy Flor, te traigo tu mensaje del universo para vos y el tarot de esta semana. Libra, saco tu carta del universo para vos, creatividad, sintonizo con la creatividad y nuevas ideas, me inspira el flujo de energía que me conecta con la esencia del universo, eliminando mis bloqueos tremendo, tremendo para vos, Libra, me encanta, yo soy luna en Libra, así que nada, este mensaje lo tomo. Voy a sacar una carta de los ángeles del amor, relación kármica, ya se conocían, bueno, claramente esta relación la cual estás atravesando o esta situación con esta persona es una relación totalmente kármica. Vamos ahora con tres cartas de las magas para vos, Libra, sobre tu persona especial, reina de oros, carta que tanto te caracteriza, caballero de espadas, sota de oros. Para vos, Libra, habla mucho sobre el movimiento y la manifestación, claramente se ve que vas a abrir una brecha, una situación que se acomoda en tu vida, que te va a dar una desa económica, y en cuanto a una relación habla sobre la estabilidad, sobre llevar las riendas de esa relación, donde claramente esta persona tiene muchas ganas de comunicarse, lo ve, lo piensa, y es una de sus ideas principales, así que Libra, estate atenti, porque esta persona viene a comunicarte algo muy importante. Te mando un beso, nos vemos la próxima semana. Chau, Libra. Chau. ¡Gracias!